De nada ha servido la prueba videográfica cedida por Televisión Aranda y presentada por La Arandina para intentar evitar el encuentro de sanción impuesto a Pacheta tras ver la tarjeta roja directa en el encuentro que enfrentó el pasado domingo a La Arandina con el Palencia. Desde el comité de competición manifiestan que aunque el acta arbitral no refleja la realidad de la jugada al considerar que Pacheta no se desentiende del balón, el delantero de Salas actúa con juego peligroso en la acción por lo que va a ser sancionado con un encuentro de sanción. Desde La Arandina también se presentaron alegaciones sobre la expulsión del chino Zapatera. El entrenador abulense ha sido sancionado con dos partidos por protestar al árbitro. Además de las sanciones disciplinarias que tendrán que cumplir Pacheta y Zapatera La Arandina tendrá que abonar un total de 570 euros al ente federativo tras las sanciones impuestas al club ribereño. El partido entre Arandina y Palencia transcurrió por unos derroteros que entraron dentro de la normalidad por lo que este balance de sanción económica ha causado sorpresa dentro del seno del club ribereño. Las sanciones para el chino Zapatera y Pacheta por sus expulsiones ha ascendido hasta los 165 euros cantidad a la que hay que sumar el dinero establecido por la federación por una tarjeta roja directa. Por otro lado, la peña El Ascenso ha organizado un viaje para presenciar en directo el encuentro que va a enfrentar el próximo domingo a La Arandina con el Sestao. El precio del desplazamiento es de 30 euros y no está incluida la entrada que es de 15 euros. Los interesados se pueden apuntar en las oficinas de La Arandina ubicadas en las galerías y silla en horario de 11 a 2 y de 5 a 8. La fecha tope para formalizar las inscripciones es el viernes a las 2. La salida se ha fijado para las 10 de la mañana del domingo desde los jardines de Don Diego mientras que la vuelta sería nada más finalizar el encuentro que dará comienzo a las 5.